La próxima semana se anunciarán los tiempos y todos los detalles respecto al tema de reemplacamiento vehicular. Así lo dio a conocer el gobernador Miguel Barbosa Huerta. El mandatario fue cuestionado durante su conferencia matutina sobre los periodos o información respecto al proceso de reemplacamiento una vez que concluyó el plazo para la cobertura del control vehicular. En ese sentido, expresó que la próxima semana probablemente la Secretaría de Planeación y Finanzas hará el anuncio correspondiente de las fechas para que se lleve a cabo estos procesos y los poblanos tengan que desembolsar poco más de 900 pesos en este tema.